hola hola haremos el desafío de estrella estrellada disfrazate les voy a indicar dónde encontrar rápido y rapidín unos jabalí espero les ayude vamos a ver vamos a apuntar en cultivos colosales ahí vamos a caer y aquí encontremos el cabalí y discúchenos señor cabalí el desafío será crear una capa de cazador y usarlo obviamente y con eso ya te salta el desafío espero y les ayude y